Música Estés donde estés Necesito que vengas ahora Que mi mundo está al revés Que por la noche me cuidas En medio de la oscuridad Amén 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 Vamos ¡Vamos camino a comprar un queso ricota que nos faltó para las lasañas! A eso vamos. Siempre estamos listas. Siempre se nos olvida algo y adivinen qué se nos olvidó. ¿Qué se nos olvidó? ¡La funda! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Hay que ponerla en la puerta de la casa para ver si nos acordamos. De allá hasta acá venimos con dos fundas. Ah, pero si hoy es el día internacional del tubi. Yo no me hice tubi. Yo no me hice el pelo. Me voy a poner una peluca. Porque no estoy en eso. Están buscando una galletita para ponerse la santa clorita. Mira, a ver Diana. ¿Esa de chocolate chip? No, está bien. Miren, notan aquí mis galletas favoritas. No me acuerdo cómo es que se llaman. A ver qué es. Ya, dale. En búsqueda del queso. Vamos a ver. Si lo vemos. Ricota, 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 ricota. Eje. 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 Míralo aquí. Ricota cheese. Original. Ese es. Señores que fue, llegó Santa al edificio. Y eso. No, pero yo quiero saber. En cada puerta. Aquí no subieron. Aquí no hay más. Ok. Ahora sí. Unboxing time. Como siempre, se me olvidará. La funda, ya ustedes saben Tienen el precio, digo La etiqueta Compramos toallas De papel Compramos esta corona Yo no bebo Ninguna aquí bebemos Eso puede durar hasta dos meses en la nevera Y más, hasta seis meses puede durar Eso así igualito Eso es por si acaso Pero yo no bebo de eso, así que son estas mujeres Que se las van a beber Compramos Y la telera otra vez Porque nos la comemos No yo Te la bebieron con café Ese es mi regalo navidad Yo quería una caja de Choco choco Arlene quería una caja de chocolate Para comerse la interesa y está hoy ella sola En enero A sudar la gota gorda ¿Y por qué tú me debas así? Bandeja, ¿para qué esto? Para la reseña Otra sí quito esto, bajito ¿Para la reseña o para eso? Dos Bandejas de aluminio Estas son las galletas que Diana le voy a dejar a Santa La compramos otra vez Porque se las comieron No era para Santa la otra Pero esta sí Pero la de la montaña Pero Arlene no quiere hacerlo Marshmallow para el chocolate No, yo no quiero esto Oye, hay demasiada cosa Chocolata, abuelita Queso parmesano Queso parmesano Y en el mesano El queso es ricota ¿Ricota? Y no tiene cota El dañado se dañado Y no tiene cota Palomita El dañado no come, ¿no? Maíz Que tú compraste queso parmesano Pero Parmesano El me dañado no come Un huevo kinder para Diana Y ya Eso fue todo por el unboxing de hoy Ya estamos en lo preparativo Mami va a hacer la carne molida ahora Aquí ella va a usar parte de esa bichuela Para hacer un moro Toda esa ya yo la voy a usar Ah, ya tú usas toda esa Tú sacaste ya Ok, ella ya sacó Ahora Voy a hacer mi labor Mi primera labor Que es Pelar los platanos Aquí rompieron el cuchillo Entonces este es lo único que hay Ahora Para pelar y todo Hay que echarlo bien más duro Porque de qué Por eso que a veces le salen duro ¡Chau! 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 ¿Y tú no pediste la salme entonces? ¿Cómo que no es el pollo ahora? Uno como quiera no comemos. De todo el lado de esa carne. Es el pernil y el otro pollo. Vamos a comer ahora y ahorita. Sí, porque hay que empezar a comer de ahora ya. El 24 nada más no es de que la cena, es almuerzo. Por lo menos aquí es almuerzo y cena. Si fuera para nosotros cenar ahora mismo. Porque nosotros no comemos mucho de noche. Y eso acá. Vamos a hacer una pequeña pausa para seguir cocinando más adelante. Señores, miren a ver si ustedes conocen quién es esa. Esa fue mi primera Navidad. Aquí. ¿Qué? Ese cuerpo, ¿dónde está? Se lo comieron los panes. Ese es Facebook poniendo recuerdos de ese día. ¿Se lo comieron quién? Los panes. Siete años atrás. Ay, mis madres. Ah, pero no. Fue la segunda Navidad aquí. La primera Navidad en este apartamento. Bueno. Miren la puerta ahí. En el 2013. Eso fue rico. Como dijo abuelo en el video de la República Dominicana. Eso es de último, madre. A ver. A ver la mamita. A ver la mamita. Pusimos el arroz una bandita. Y el arroz está. Yo en verdad como que no quiero más arroz. Y aquí a la noche tú vas a querer. Vamos a poner el agua de la pasta a hervir con una supista. Y un poco de aceite. se nota que estábamos cocinando aquí. Y lo tapamos. A ver, granditillo. No sé lo que tiene que amasar aquello. Y echarlo aquí después. Lo separamos porque son demasiado plátanos para el calderito. Ahora yo voy a amasar a la otra parte y me tiene chivo. Me tiene chivo. Me tiene chivo. Me tiene chivo. No sé lo que le gusta a Rachel. Ella quiere hacer otro paño nuevo. No, pero y otra lasaña también. Y ya está bueno. Y ya está como día. Porque uno uno va a durar ¿Cuántos días comiendo de esto? Otra vez. El recalentado, explícame. Hasta el 31 vamos a comer esto nosotros. Pero está bien ahí, ¿no? Usamos la mitad ahí, ¿no? ¿Qué? Ya está bien así. El otro va a ir. Se le deseaba la carne. ¿Qué es lo que le deseamos, prima? Eh... El aire a la carne. No sé qué es lo que me vio. No sé por qué tú te estás hartando el queso. Ay, por poco lo corto ustedes. Tiene que sacarle la grasa así. Me voy a coger lucha rayando esto. Yo lo voy a poner así en taja. Yo no puedo así. No lo así, Arlene. ¿Y cómo es? A lo largo así como están. ¿Así? Ajá. Sí. Ay, por eso que esto es muy elástico para yo hacerlo así. Yo no puedo así. Si tuviera un rebanador fuera más fácil. Pero no tengo un rebanador. A ver, no tengo que dejar para la lasaña. Ah, es una sola capa que vamos a hacer. Ajá, rígalo. Pon el que es cibri. Rígalo así como para que sea. Rígalo así. Ella se preocupa porque yo sé la rupa. Por si no, di que... ¿Tú quieres mucha de la vida? Yo no sé cómo llegó siempre al despertarse así. Sí, porque duró un par de minutos. Y yo estoy de pie, estoy dormiendo. Ahora vamos a hacer la salsa blanca. De la lasaña con cricota. Bueno, esto es el queso. Uno de los quesos que se le va a poner. Primera vez que hacemos... Fue el que le poníamos de los otros dos quesos. Mozzarella y el rallado. Pero nunca habíamos puesto esto. La lasaña casi lista. Yo creo que te va a quedar más buena ahora con este ricota. Así quedó la lasaña. Vamos a ponerla en el horno ahora. Bueno, yo creo que ese pastelón está. Miren qué rico se ve esto. Miren. 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 Gracias por ver el video. 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 Espero que te estén pasando una bonita Navidad. Que la hayan pasado porque todo va a salir después. Espero que hayan pasado una bonita Navidad. Dentro de lo que se pudo. Espero que se hayan cuidado porque en este tiempo uno se tiene que cuidar muchísimo. Porque esto no ha acabado, esto sigue. Y tengan fe en Dios en que todo, todo va a estar bien. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero somos de ese tipo de familia que no podemos estar serios mucho tiempo. Entonces, en esta oración, como tenemos que estar serios, porque es algo serio, la oración es algo serio. Nosotros no podemos aguantar la risa. Y escucharnos nosotros mismos hablar serios es un tema para nosotros. Vamos a hacer un brindis. ¿Por qué están comiendo? Por aquí están comiendo. Diana, por allá. Esto es sidra, sin alcohol, no. ¿Porque aquí no deben? Para nada. Yo estoy en foto y en comedera. ¿Qué vamos a brindar por este año en salud? Que la próxima cena es en semana. Que la próxima cena es en semana y con toda la familia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Falta a Diana? Diana. No tiene alcohol. No tiene alcohol. Y dieron una foto Brecheros, pues Esa pinta fue por un rato Porque la verdad que estamos aquí Y hace frío, yo estoy como que toda la descubierta Hace mucho frío Y una brisa, miren Que se escuche el viento En las ventanas y está lloviendo El clima está como para que Todo el mundo se quede trancado en su casa Que no salgan Y más ahora Y bueno, ahora estamos en pijama Ustedes saben que mañana se recogen regalos Se abren regalos, no se recoge Porque Santa llega a la casa Y estoy en pijama ahora Tenemos las pijamas iguales Yo se las voy a grabar ahora Mami no se ha puesto la de ella todavía, pero Diana, Rachel y yo, sí Todavía tengo que ponerme las medias Tenemos unas medias de navidad también Déjame, déjame buscarla Estas son las medias Que compramos Todavía yo la tengo con su sello Y todo Déjame ver Porque eso se ve súper acolchado Súper, súper, súper acolchado Miren cómo es por dentro Va como con la ocasión Porque está haciendo frío Déjame ponerlo como por allá Ahí están las medias Eso se ve súper grueso Yo no sé cómo eso me va a entrar Y me lo entré de nuevo Y me lo entré de nuevo Súper grueso O sea, eso está Perfecto para la ocasión Porque está haciendo mucho frío Lo que pasa es que mira Tú tienes que ir hasta el fondo Mira Y meter la parte de adelante Miren qué chulos De navidad Y bueno brecheros Yo creo que yo voy a dejar este video hasta aquí Para seguir disfrutando con mi familia En la noche buena Ya cenábamos O sea, yo comí lasaña nada más Porque ya Como yo estaba ahí Cuando estábamos haciendo todo Y el estar presente Como que ver toda esa comida Me hizo como sentirme llena ¿Soy yo la única que le pasa? ¿O ustedes también? Y ya A la hora de la cena Yo ya estaba llena Espero que les haya gustado este video Espero que se la hayan pasado súper bien Con su familia Que hayan disfrutado Que hayan pasado momentos ricos Que aporten valor a la familia Que hayan sido felices Y si no Pues vienen tiempos mejores para ti Confíen en Dios Que así va a ser Así va a ser Así va a ser Para Dios nada es imposible Y bueno Espero verlos mañana Que es el último vlog más No lo puedo creer Mañana se va a grabar El último vlog más Qué rápido pasó el tiempo Qué rápido pasó el tiempo Gracias brecheros Porque yo sé que hay muchos ahí Que me ven No comentan Pero yo sé que me ven Y si han disfrutado Tanto como yo Estos vlogs De todos los días Es un sacrificio grandísimo Estar grabando tu vida Todos los días Pero Valió la pena Porque Conocí muchos de ustedes Y ustedes también Conocieron más de mí Y eso está súper bien Y nada Nos seguimos viendo Por aquí En otro vlog más Mañana Es el último vlog más Mañana se abren los regalos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!